Guaraz y todo el callejón de Huaylas retumbará con el mega reventonazo Si, vamos festejar el feliz aniversario de la banda Juventud Pomapata, el popular Chito Serán más de 12 horas de punita banda con el choque de poderío San Cachino Frente a la banda Sol Andino de Juanja Choque total nunca antes visto Por el premio de la copa más grande otorgada por la Bacu Y porque la gente la reclamaba Después de mucho tiempo vuelve para un concierto inolvidable La señora Ley, Noemí Guadmán También para cantarles con banda La Marquillita, el Chaco Corazón Capitanes de Pomapata, Capitanas de Huambo, Payas de Pomapata Miércoles primero de mayo, feliz día del trabajador Desde el mediodía con almuerzo de pachamanca y muchos platos típicos más Acude temprano en el Pucca Ventana Garantiza JT Producciones